¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Chimpán! ¡Chimpón, chimpón, chimpón! ¡Chimpón! ¡Segundino! ¡Ay! ¿Qué le pasa a don Aniceto? ¡Uy, don Aniceto! Esto es un desastre, Teresa. ¿Por qué? Lo estudian, lo ensucian y todo... ¡No me cangrenéis! Pero, hombre, pero, hombre, no se enfade usted tanto. Mire, esto, esto ya no se usa. ¡No se usa! ¿O no lo entiende usted? No se usa. Es que usted no entiende, don Aniceto. No se ponga usted así, porque cada vez que se enfada usted más, los niños se ponen peor. Se ponen peor, no lo entiende. Y esto, los colegios tienen que ser divertidos para que a los niños les guste ir al colegio. Mano dura para los niños. Sí, hombre, la letra con sangre entra, vamos. Que no, que no lo entiende usted bien. Venga usted aquí, venga. Que vamos a celebrar un cumpleaños de un niño o una niña que cumple ocho años. ¿Ves? Si usted se ríe cuando le tira un papel, no se enfada y lo va a dejar de hacer. ¿Comprende usted? Yo soy una persona muy seria. No, don Aniceto, usted tiene que estar simpático para que a los niños les guste ir al colegio, que no lo entiende usted. Si usted está enfadado todo el día, ¿cómo van a querer ir al colegio? A ver, dígame... Hola. Dígame... Buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Silvia. ¿Cómo? Silvia. Silvia. ¿Hoy cumples ocho años? Sí. Venga, don Aniceto. Vamos todos a la una, a la dos y a la tres. ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Bravo, Silvia! Silvia, a ti te gusta ir al cole, ¿eh? Sí. ¿Y tú tienes profesor o profesora? Profesora. ¿Y es tan serio como de Aniceto? No. ¿A que no? Dile tú a Aniceto, que tiene que ser simpático. Dile. No, eso no, no sea malo. A ver, Silvia. Silvia. Sí. El puntero no se usa. ¿Verdad que no se usan los punteros? No. Ve usted cómo no se usa ya. Ya se han pasado de nada. Si es que es usted muy antiguo, don Aniceto. Hay que ser ser irresponsable y estudiar. Perequita, eso es tu pelo que tiene aquí colgando. ¡Ay! A ver, Silvia. Silvia. ¿Qué? Tenemos al otro lado del teléfono a alguien que te quiere felicitar. Vamos a ver quién es. Dígame. Hola. ¿Tú quién eres? Su madre. Su madre. Sí. ¿Verdad, madre, que no se usan los punteros? No, que va. ¿A que no? Ya está anticuado esto, ¿no? Aniceto, lo ve usted como está anticuado. Muy modernos son vosotros. A ver, felicita a tu hija. Silvia, muchísimas felicidades, cariño. Gracias. Con piropo, con piropo. Pues guapísima, te quiero. Silvia, sopla fuerte. ¿Desde dónde soplas, Silvia? Desde Barcelona. Venga, pues más fuerte, que tiene que llegar aquí. ¡Bravo, Silvia! Vamos a ver, madre querida. Dime, dime. ¿Nos ayudas a cantar? Sí, sí. ¿Nos ayudas? Sí, sí, de acuerdo. Venga, vamos, vamos todos a cantar. Vamos, venga, vamos. ¡Venga! Que nos juntas muy feliz, te deseamos tus amigos. Que nos juntas muy feliz, con tu ron en los bolsillos. Silvia, felicidades. Gracias. Oye, ¿nos eliges una piñata? El puntero. ¿Cuál quieres? ¿La naranja, la manzana o la pera? La naranja. La naranja. Vamos a ver, graniceto. Deja usted el puntero ahí, que como se lo ve a coger otra vez, se va a usted a enterar. Son muy traviesos. Voy a mandar que me traiga una carta firmada por sus padres. Mira, mira, mira lo que te ha tocado, Silvia. ¡Un disco! ¡Bien! ¡Por Silvia! Silvia. Sí. Gracias por estar con nosotros, que lo pases muy bien. Vale. Un besazo fuertote, felicidades. Y la canción de hoy va para ti, ¿vale? Vale. Un beso. Y para usted, don Aniceto, que no se entera. ¿Para mí? Sí, para usted. Vamos, maestro. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso Con una canción Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso Con una canción Este colegio de color tristeza Voy a cambiarlo de pies a cabeza De rojo y blanco De rojo y blanco pintaré las aulas Y la pizarra de una pulchillón De rojo y blanco pintaré las aulas Y la pizarra de una pulchillón Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso Con una canción Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso Con una canción Pondré mil flores en todas las mesas Con las ventanas siempre muy abiertas Y este colegio de color tristeza Voy a vestirlo con una canción Y este colegio de color tristeza Voy a vestirlo con una canción Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso Con la luz del sol jugando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso Con una canción Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso con una canción Vamos a aprender cantando Con la luz del sol jugando Vamos a aprender cantando Todo es más hermoso con una canción Que no se entera usted Falta de respeto, hombre ¿Qué falta de respeto? No se entera usted Mire, Vera, nos vamos a ir a ver Unos dibujos que se llaman Robotics Ya verá usted cómo eso le gusta Mírelo No, que no son Robotics Pero que son parecidos Es que me pone nerviosa con tanto regañar Son centurions, hombre Que no se entera, centurions Centurions Que no se entera, hombre Que no se entera, centurions Vamos, hombre